Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, en esta ocasión para el encuentro entre Granada y Real Sporting de Gijón, que finalizó con la victoria del Club Nazari 2-1. Ni siquiera pudimos despedir el 2017 con un pelín de alegría, ¿sabe lo que te digo? Para ir felices ahí a cenar en Nochebuena y tajanos todos juntos, o en Navidad con todo el resacón, o salir por Nochevieja ahí a mamá nos atope, bueno, que lo vamos a hacer igualmente, ¿no? Pero por lo menos con tres puntos más, no, no pudo ser. Un 2017, pa' olvidar, este es el último blog postpartido de esta temporada, así que me gustaría muchísimo que lo reventara Isalike, ¿vale? Que lo petara Isalike, independientemente del resultado, independientemente de todo lo que voy a decir, porque tengo bastantes cosas pa' decir. Me molaría que lo reventase Isalike pa' despedir, bueno, pues el 2017 con un blog que pese a que sea una derrota, pues que el blog lo peten likes, ¿vale? A mí me haría ilusión, pues no sé, acumulando todo lo del año, toda la mierda de blogs que sufrimos, el descenso, 100.000 historias, incluso podría hacer un vídeo, si queréis que lo haga, resumiendo el 2017, porque si lo tengo que meter todo aquí me va a quedar un vídeo de 55 minutos, ya sabéis que voy a meter vuestras opiniones de Twitter, voy a meter ahí más movidas, tenéis el vídeo de ayer reaccionando en directo al partido, que en serio hay momentos bastante interesantes, véase el penalti, véase el córner, véase... bueno, ya sabéis lo que pasó. Así que eso, chicos, me gustaría mucho que apoyaseis este vídeo, que me comentarais abajo todo lo que vosotros opináis, y si sois nuevos que os suscribáis y activéis la campana. Repito, no sé si lo dije ya, pero si no lo digo ahora, el Sporting no vuelve a jugar hasta el 6 de enero, Día de Reyes, a las 4 de la tarde, ¿vale? A ese partido yo no voy a ir, ya os lo digo, o sea, no voy a ir, no por culpa del Sporting, en plan de no voy porque me parece que el equipo no merece que vaya, no, 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 todo lo contrario, el equipo hay que ir, hay que animar, hay que apoyar, y hay que hacer lo que haya que hacer en el templo, pero yo, para mí, el Día de Reyes, ¿qué queréis que os diga? Allí un día de despertar, de guaja abrís más regalos, ahora abres menos, pero comes con la familia, luego abres más regalos con los colegas, o con la moza, o con lo que sea, y paso de tener que comer a la 1 y media de la tarde para poder llegar al campo a las 4, o sea, sé que habrá gente que dirá, joder, pues a mí el regalo de cumpleaños va a ser que voy a ir al partido, me parece genial, me parece perfecto, yo, oye, los que tal, pero yo, lo siento Tebas, hijo, porque es que entre que jugamos de domingo, o sea, jugamos este domingo, nos pone el partido de miércoles, ¿vale? O sea, no sé si vas a poner ese partido de miércoles, por lo menos ponnos a jugar, yo qué sé, de sábado o de viernes, ¿sabes lo que te digo? No nos pongas de domingo un día por medio como quien dice, porque entre que descansen un día, entren en otro y viajen, o sea, tienes un día para preparar un partido contra uno de los equipos que en teoría, en teoría digo en teoría porque nosotros ahora mismo estamos para tomar por culo, son los que opten a, o los que tienen mayor obligación de estar metidos arriba, ¿no? Un partido entre rivales directos por objetivos, me refiero. No sé, podéis habernos puesto, yo qué sé, de jueves, de viernes o de fin de semana y dejad de gilipolleces de poner liga por medio, Tebas, pero bueno, como siempre, tocando los cojones y haciendo que el fútbol cada vez sea más, no sé, una puta mierda, ¿sabes? Una puta mierda por culpa vuestra, por culpa, no por los equipos que sean mejoros o peores, sino por la puta mierda de horarios, pero eso daría para otro vídeo y eso daría ya para, vamos, para hacer aquí un, no sé, un crowdfunding de eso, su puta madre. Bueno, hablemos del partido, anda, que se me va la pinza y luego quiero poner vuestras opiniones de Twitter y demás y si no, el vlog nos queda en 57 minutos, que muchos me lo decís, oye tío, mira, los vlogs como si tienen que durar dos horas cada vídeo, pero entiendo que habrá gente que quedará hasta los cojones y dirá, no quiero que me des tanto lo chapalop y quiero que sea un resumen de un minuto y medio y lo comprendo, ¿vale? Porque, bueno, pues porque sí. Empezamos, yo tengo básicamente cuatro puntos, que podrían ser cinco, pero cuatro puntos que fueron las claves del partido, ¿vale? Digo los cuatro puntos, el primero fue la lesión de Machís, ¿por qué? Porque Machís era el que todo el mundo temía, Machís era el que nos iba a reventar por todos los sitios y se lesionó. De hecho, una de las cosas por las que jugó Juan era por tener un lateral más defensivo de cara a defender a Machís, ¿vale? Bueno, la lesión de Machís para mí fue el primer punto de inflexión del partido. El segundo punto de inflexión del partido, para mí, el penalti. 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 Penalti por decir algo, ¿vale? Un penalti que, lo primero, de ser algo, ye falta de fuera del área, ¿vale? De ser algo, ye falta fuera del área. A mí no me vengáis conmovidos de que si pisa la raya, de que si no se quede, de que si no se cuantos. De ser algo, ye falta fuera del área. Faltita, porque, vamos, ye un agarrón que si pites cada vez que se hace un agarrón de esos, cada córner sería penalti. O sea, no pitaríes córner directamente, pitaríes penalti, porque hay 700 millones de agarrones, mucho peores que si dentro del área, en cualquier córner, que no se piten. Pero bueno, no pasa nada. A mí ya, cuando el Sporting juega en los cármenes, es que vas a decir tú, joder, es que es un llorón, no, es que el año pasado nos pitaron ahí un penalti a Barral, que ye Barral el que hace la falta, y este año nos piten un penalti, y no contentos con eso, pues, hay una jugada en la que era córner para el Sporting, pita saque de puerta a favor de la nada, bueno, vale, se equivocó. O justo a la jugada siguiente hay una jugada que ye saque de puerta para el Sporting y pita córner a favor del Granada, bueno, vaya mala suerte, es que no lo vio claro, pero es que precisamente en ese puto córner te rematen y metes gol en propio, además. O sea, Alex Pérez, la verdad que, bueno, ayer, ya os diré luego lo que opino de cada jugador, pero bueno, Alex Pérez, el pobre hombre, no sé, no sé, ayer estaba como si me ponen a mí, pero después de salir de fiesta. O sea, con resacón de la hostia, pues ponerme a mí ahí y soy Alex Pérez ayer. Pero bueno, eso vamos a hablar luego un poco de los jugadores y tal. O sea, ese sería el tercer punto de inflexión. El cuarto, los cambios del Sporting, que sí que creo que mejoraron un poco la actitud del equipo, la entrada de Mogi, la entrada de Rubén y el golazo de Santos, ¿vale? El golazo de Santos, que me parece un tío que está aquí, vamos, es que está aquí en este tío. Si no está en este tío aquí, bueno, no sé qué sería desde aquí, por mano, por Santos. La asistencia increíble de Rubén, que para mí, no sé, no sé, tiene que ser titular, Rubén, es que tiene que ser titular, sí o sí, te ha mejor o te ha peor, tiene que ser titular porque es que ahora mismo está puesto por encima de los demás, ¿vale? En cuanto a extremos, medios ofensivos, como lo queráis llamar. Y el quinto planteamiento o quinta cosa que destacaría del partido fue que volvimos a carajar. O sea, a mí dices, este y el equipo del domingo es que fue clavado. Y dices, no, no, el domingo alguien tuvo que salir con máscara porque había jugadores que ayer no hicieron una puta mierda y el domingo, pues parecían, no sé, chicos, parecían jugadores de fútbol, de verdad, ¿sabes? Ayer Carmona no era ni la vigésimo, quincuagésima parte del Carmona del domingo, ¿sabes? Porque, o sea, el Carmona del domingo fue un jugador que regateó, que ofreció, que dio pases, que movió el equipo, que marcó un golazo, que hizo cosas bien. El Carmona de ayer era un tío que llegaba a tardar a todos los sitios, que no daba un balón bien, que hacía faltes inútiles, que no apoyaban defensa, que no apoyaban ataque, que no estaba en la banda, que no estaba en el centro, por ejemplo, ¿vale? Hablo de Carmona porque tal vez sea de los que mayor bajón pegó en tres días, ¿sabes? No sé si será que por bajar para el sur, pues yo qué sé, estutamos en el norte, bajamos, pues bajamos el rendimiento también, no sé, no hay una explicación lógica. Juan Rodríguez, lateral, 10 central, el domingo cumplió, ayer el pobre hombre estaba desbordado, ¿vale? Ayer estaba desbordado, pecó de primo haciendo esa micro falta que luego resultó ser penalti, pecó de primo porque pecó de primo, pero tampoco puedes agribiarlo, no puedes decir, ahora os que sitio no tapa jugar, hombre, pues claro que a lo mejor no tapa jugar de lateral, ¿sabes lo que te digo? Pero viendo cómo jugó ayer Alex Pérez de central, igual tienes que plantearte ponerlo de central, porque ayer, si me apures de la zaga, te salvo a Barba y a Canella porque lo intentó un poco, pero tampoco hizo especial tal, tampoco hay que destacar mucho Barba, porque Barba está haciendo una temporada bastante buena dentro de lo que ya el grupo, Mariño, Mariño, pues Mariño, ¿qué quieres que te digas? Que yo a Mariño no le hubié a hacer una parada peligrosa, a Mariño no le hubié a tener que hacer una parada peligrosa, ¿esto qué, qué, qué pasó con Mariño? Nada, los tiros fueron un penalti que lo engañó y un gol en propio, aquí remata el defensa dentro de la área pequeña, ¿qué quieres que haga Mariño? Ser Spiderman y lanzarte la araña y parala, pues no, ya te va por culo. Luego, Bergantinos, ayer estaba fundido, físicamente se ve que desde el domingo quedó fundido y no recuperó, estaba fundidín ayer, Bergantinos, y Nacho Méndez intentólo pero no tenía tiempo, estaba demasiado solo para tener tiempo y elaborar, está a ver, de todo bien, o sea, que si te acaba de subir al primer equipo y meterlo a jugar en el campo de Granada en un partidazo así, con Bergantinos de lado y que no tenía tiempo para pensar y tal, aún así lo intentó, aún así intentó mover el equipo, seguiría dando continuidad sin duda alguna, para mí tendría que ser Sergio Nacho Méndez, ¿vale? Incluso variar de jugar fuera a un 4-3-3, meter tres medios centros, no salir con dos puntas, porque hablemos de los delanteros también ahora. Bueno, seguimos. Isma López en banda izquierda, Lovie falló, no Lovie ofensivo, no Lovie defensivo, no Lovie incisivo, creo que pierde de extremo, creo que sin duda alguna tiene que jugar Rubén, por lo menos por Isma, ¿vale? Y ya no te digo por Carmona, porque a lo mejor Carmona lo mismo te la lía y te la hace bien. Que ayer hubiese quitado lo en el minuto 20, ¿vale? En el minuto 20 hubiese quitado, bueno, a él y a Stepovic también lo hubiese quitado y tal, pero bueno, Stepovic lo mismo, no sumó nada, no aportó nada, no era quien a controlar ni un balón, cada vez que el balón llegaba a Stepovic, sabía que acababa de haber perdido ese balón, y Santos, que Santos pondría ahí un sobresaliente, pues haber perdido, porque el pavo es que se lo deja todo, mete goles, remata de cabeza, intenta tirar, es que de Santos no se puede decir nada, porque hay un auténtico monstruo. Los cambios, Rubén, para mí mejoró el equipo, Moy al menos intentó hacer algo, al menos hizo un disparo desde fuera del área, ¿sabes lo que te digo? Y el cambio de meter a Calavera por Juan, pues no lo entendí muy bien, tal vez fue por meter un lateral que llegase más arriba, pero no sé, es que total, ¿qué más da? Si es que no tenéis medio derecha ayer, ayer no tenéis banda derecha, entonces, bueno. Nada, en verdad, ¿qué queréis que os diga? El partido y un partido que lleva a perder, ¿vale? A los puntos lleva a perder, cuando os digo a los puntos, que muchos me decís, ¿qué es decir a los puntos? A los puntos me refiero por méritos de cómo estás viendo el partido, qué equipo estás viendo que tiene el peso del partido, qué equipo ves que intenta más atacar, qué equipo ves que lleva más peligro, o que da más sensación de peligro, a mí parecióme que el Granada mereciolo, merecíalo, merecía ganar ayer el Granada, sin duda alguna, pero ganó la realidad, que ganó por dos jugajes que no tenían que haber sido, un penalti que no era, y un córner que no era, que luego me metes un golazo fuera del área, o una jugada que hizo un chorbo, que salió desde el subcampo, regató a no sé cuántos, y tiró, y salió fuera por poco, vale, pues me ganaste por eso, pero la realidad ayer, que el único gol legal, y cuando digo legal, me refiero a que no bien precedió de una acción polémica, y el gol de Santos, ¿Hubiese sido un 0-1? Pues a lo mejor sí, porque hay partidos que son muy injustos, hay partidos en que el equipo, que viene a encerrarse atrás, en gatilleta una contra, y gánate, porque el Sporting ayer salió a encerrarse atrás, no salió a jugar a fútbol, ayer el equipo salió a amarrar, salió con Mieu, y salió, no sé si porque era Granada, o porque hay los cármenes que nunca conseguimos ganar allí, llámalo X, pero ayer el equipo salió a encerrarse, y punto, y ya está, no pasa nada, si hay que entenderlo, salió encerrarse con dos delanteros, lo que me refiero ya es que, ¿y es justa la victoria de Granada? Puede ser justa, puede ser justa, porque ofrecieron más, pero, siempre quedará la duda de, ¿qué pasa si no te meten ese gol de penalti? ¿no? ¿qué pasa si no te meten ese gol de penalti que no llegue? ¿qué pasa si el córner que, previamente no se impita el Sporting, mete gol el Sporting y empata? En vez de que te metan el 2-0, eso ya sí, pero bueno, estoy en fútbol, y no pasa nada, no pasa nada, porque lo mismo, una vez te joden, y otra vez te benefician, o sea que, ya lo que hay, tampoco vamos a ponernos aquí ahora, a llorar los tres puntos más importantes de la temporada, que ojalá no lo sean, ¿vale? Ojalá no lo sean. Del partido poco más os puedo decir, chicos, porque todos visteis el encuentro, todos visteis lo que pasó, Baraja, espero que no empiece aquí a pecar de tal, sí que lo vi muy enfadado en cuanto a la actitud del equipo, en cuanto a la actitud de los jugadores, con lo cual me gusta, me gusta ver que se enfada, y me gusta ver que no gusten cosas, que no defienden cosas que no hay que defender, me gusta por esa parte, hay que dejar que ahora en Navidad, intente trabajar, intente mejorar, intente conseguir cosas, dase cuenta de quién vale, de quién no vale, largar jugadores, traer jugadores, subir gente del B, lo que él vea necesario, tenemos que apoyarlo, tenemos que seguir confiando en él, porque, y el tío que está aquí, va a subirnos, o sea, no hay más. como balance de esta temporada, hasta lo que llevamos, hasta este parón navideño, tenemos 7 partidos ganados, 6 partidos empatados, 7 partidos perdidos, 25 goles a favor, 20 goles en contra, ese ya el balance de momento, estamos a 7 puntos del descenso, más o menos, si no me equivoco, miré la clasificación ayer, y juraría que dábamos a 7 puntos, y a 5 puntos de playoff, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, sería, pues, que no ganasen los que están por delante, bla, 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 estaríamos a 5 puntos de playoff, en lo que vienen siendo, estes primeres 20 jornales, ¿vale? 20 jornales, pues, 27 puntos, ¿no? Llevamos, si no me equivoco, ya me dirás tú, con 54, ¿qué haces? Si sumes otra vez lo mismo, no digo nada, no digo nada, lo que os quería comentar también, tema de, tema de los horarios, del partido de Reyes, y demás, lo que os comenté un poco al principio, así de calentón, me toca a los cojones, tener que ser el equipo primo, que juegue de domingo por la tarde, y que vuelva a jugar de miércoles, ¿me entiendes? Que no dejes al equipo descansar, que además, y un viaje largo, porque no llegue bajar a León, ¿sabes? No llegue a ir a jugar contra el cultural, llegue a cruzar España, pero a Granada, pero bueno, eso te vas y la sopla, porque era muy importante, que el partido fuese ayer, a las 9 de la noche, y, lo que más me toca a los cojones aún, y poner el partido, a las 4 del día de Reyes, que me lo pones a las 6, vale, todavía te lo compro, tío, porque puedes comer tranquilamente, el día de Reyes, no tienes que andar apurado, no tienes que andar, pues no sé tío, cambiando planes, no, hay que comer a las 4 de la tarde, que tienes que comer a la 1 y media, no sé, me parece una puta mierda, yo ya os digo, yo no voy a ir al Molinón, en ese partido, 100% asegurado, ya sabéis que siempre voy, cuando no me toca currar, voy, cuando no tengo, o sea, tengo cambiados 20.000 planes, vale, 20.000 planes de no quedar con la moza, de aplazar cenes, de aplazar, bueno, mil cosas, para poder ir al campo, pero que me toquen los cojones, con el día de Reyes, tío, vale, pues ahí ya me tocan los huevos, y no voy a ir, y no voy a ir, y espero que ojalá mucha gente no vaya, y que se vea un estadio, bueno, pero vacío, si se pudiese ver vacío, sería cojonudo, para dar en la puta boca a Tebas, con esta mierda de horarios, porque vamos, es que, no sé, por otra parte, repito, entiendo completamente, que muchísima gente, que venga perfecto, pues que el día de Reyes, sea el regalo perfecto, para ir al campo, bla, 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 pero bueno, para mí, conmigo no contéis ese día, porque yo os digo que, que no, y así que se me ocurra, pues nada más, vamos a leer, a ver que me ponéis por el Twitter, a ver que son vuestras opiniones, que hay bastantes al SEO, y, y luego, bueno, pues ya despedimos, va, bueno chicos, pues aquí tenéis el tuit, bueno, al final, maquillaje para el 2-1, que nos sirve para despedir el 2017, con derrota, al blog postpartido, bla, 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 os ponía la imagen del penalti, ¿vale? Para que la veáis, ahí lo veis, un penalti que, como digo, no oye penalti, tenemos a Hitor que nos dice, yo opino que el Granada fue bastante superior a nosotros, aunque nos tuvieron que ganar con dos jugadas muy dudosas, llega a ser el Sporting de Paco Herrera, y nos meten 5, yo creo que estamos progresando, bueno, pues Hitor matiza, que fueron mejores, pero que considera que, eh, con Herrera nos hubiesen caído 5, porque en teoría, pues viene a dar a entender que tendríamos peor defensa, bueno, Darío Fernández, se sube, se sube Lopi, hazme vaso, supongo que quería poner hazme caso, y pone aquí un par de, bueno, tengo una regaera este pavo, Darío, Kauanameñez, pongan aquí, papapá, Ninetales de 7, entre que somos una montaña rusa, y los árbitros, ahí lo deja Mr. Ninetales, eh, en plan de, bueno, pues que nosotros no ofrecemos una continuidad, y los árbitros nos petaron, Borja, estoy hasta los huevos, que nos piden unos penaltis, que le salen de los huevos al señor colegiado, si fuéramos el Barça o Madrid, pasaría algo, pues ahí lo tienes, aludiendo un poco al penalti, más que dudoso, Fernández Lárgate nos dice, seguimos pecando de lo mismo, un partido sin saber qué hacer, bueno, sí, especular al resultado, no podemos seguir, salir así, no entiendo que seguir saliendo así, o al final acabaremos fatal, razón tenía Herrera criticando a muchos jugadores, que no están a la altura de lo que es este club, la verdad, todo es preocupante, bueno, pues ahí lo deja Lagarder RSG, esa opinión, Iván, el Granada jugó mejor, pero ninguno de los dos goles, tuvo que subir al marcador, siempre que vamos a jugar allí, pasen cosas rares con los árbitros, róbase más en los cármenes que en el Bernabéu, ojo, Iván, hay muy crítico con el árbitro, Diego Rubín, no se puede jugar siempre así, por mucho que juguemos fuera de casa, pero los árbitros como siempre, en contra nuestra, no puede ser, pues de nuevo, critica el juego, pero también matiza lo de los árbitros, Jaime, el juego no estuvo mal, teniendo en cuenta que es el segundo partido de Baraja, bueno, le echa ahí una carta, ahí un capote, a Baraja, el poco tiempo que hubo desde el partido anterior, y que es contra un rival difícil en su casa, bien, todo lo que dice, tiene razón, pero hay que mejorar, pero es que el arbitraje, pero hay que mejorar, pero es que el arbitraje, el resultado debió ser 0-1, lo de siempre, ahí lo deja Jaime, y ahí lo matiza, bien explicado, y en su punto de vista, Daniel, creo el OPI que el Sporting necesita apretar más fuera de casa, si quiere acabar en playoff de ascenso, necesitáis de un entrenador valiente, que imprima carácter, y con apuesta ofensiva, fuera del molinón, será Baraja, ahí lo deja Dani, ahí lo opina, en plan de que el Sporting tiene que dar más la cara, digamos, ¿no? Marino Feijo, para mí no es penalti, es fuera del área, y el córner saque de puerta, primera parte horrible, y hasta que no se pierde, no se empieza a jugar, muy Rubén, bien, yo hubiera salido con ellos, por Isma y Estefan, para tener más la pelota, fuera, en casa, en casa, con dos delanteros, bueno, entiendo que sea, que prefiere salir con un delantero, fuera, y en casa, con dos delanteros, creo, básicamente, Marcosat 23, viva mi Sam, mi primo, bueno, ahí lo deja, José Ra, sólidos atrás, no hubo ocasiones claras, que tuviera que salvar Mariño, como con Paquito, pero el Sporting no es un equipo, para estar metido atrás con nadie, pues un poquitín, lo que comentaba yo, Ibi, va a rachas este equipo, y Viguera en la grada, así imposible, esperemos que Baraja, les espabile de una vez, porque Telita, bueno, ahí toma un poco el humor, con Viguera, Guillermo, atraco a Manormada, Alcabi, un poco mejor jugamos, pero luego ya llegó la segunda parte, e irá peor, el penalti de Juan Ye de Libro, y eso era de cabeza, estaba cubierto, y no tenía salida, y él va y lo agarra, del segundo gol, sin comentarios, cosecha propia, tenemos dos en casa seguidos, a la vuelta, bueno, pues no sé, yo aquí, respecto a que jugamos mejor, no, no lo veo, y lo de penalti tampoco, o sea, es que no veo penalti por ningún lado, el Granada mereció ganar por juego, pero con un arbitraje correcto, el resultado acababa 0-1, siempre pasa lo mismo en este campo, ya huele, eso opina Sergio, pues mira, ahí lo dice, que considera que jugó mejor la Granada, y que mereció más, pero que al final, lo que lo decidió, fueron dos jugadas que tal, Miguel, no he visto el partido, era de imaginar que aún con entrenador nuevo, y mismos jugadores, nada iba a cambiar, jugadores lo pone entre comillas, en plan de diciendo que ni son jugadores, ni nada, que son una banda, no, bueno, pues ahí, bastante crítico con los jugadores, Marcos, fiestas de cabueñes, no sé qué, me pon, pero interesante, Iván Agudo, a mí personalmente, el Pipo en el Molinón me gustó, pero ya empezamos con derrotas, push a Sporting, Iván Agudo, que lo dice ahí, en plan de, me gustó, pero lo que vio hoy, ya no me gustó, e Israel Martínez, que pon, sé que por lo que voy a decir, me van a llover muchos palos, pero ahí va, Sportingistas, tenéis unas expectativas, muy por encima de la calidad del equipo, ojo, que Israel, bien diciendo, que no hay jugadores, que no hay plantilla, para luchar por el ascenso, ahí lo dejo, y en la opinión del Twitter, y en lo que vosotros opinasteis, ya sabéis que me podéis seguir en Twitter e Instagram, también tenéis mi página de Facebook, y todo abajo en la caja de la descripción, y ahora sí chicos, yo me despido en este 2017, no habrá ya más vlogs postpartido, ya no hay más partidos, evidentemente, esperemos que 2018 sea mucho mejor, esperemos que 2018 podamos, olvidar todo este 2017, que fue una puta mierda tal cual, porque entre el descenso, los cuatro entrenadores, los 355 fichajes, los, bueno, todo, hay que olvidarlo, y que el 2018, pues lo empecemos con buen pie, y consigamos el objetivo, que es el ascenso, seguirán los vídeos en el canal, seguirán la actividad, seguirán los directos, seguirá todo el salseo, pero, tema sporting, a no ser que haga un vídeo, que me caliente a última hora, de un resumen del año, o algo así, en principio, ahí estará, espero que como os comenté, petéis esto a likes, ¿vale?, reventéis ahí a likes, os suscribáis, los que no lo estéis, nos vemos en el partido del Córdoba, y nada, feliz navidad, felices fiestas, cuidado con el turrón, cuidado con el vino, cuidado con el champán, cuidado con los cubatas, cuidado con los chupitos, cuidado con todo lo que viene siendo, el tema zampaboyerío, y nada, nos vemos chavales, un brazo, push a sporting, y adelante y adelante. y adelante.